les quiero ofrecer una bonita finca que tengo para venta que tiene 117 hectáreas esta finca le brinda un espacio para que usted tenga su ganado, es una finca ganadera la finca es bañada por un caño, un río grande que es este que ustedes observan en pantalla, también es bañada por una cañada grande que es veranera y demás, también contamos con tres nacederos, esta finca de 117 hectáreas le brinda a usted un espacio acá, unas instalaciones de casa muy bonitas observen el prado que tiene alrededor de la casa, observen que la casita no es la octava maravilla del mundo, pero es una casa muy humilde sencilla y de campo y todo el tema, esta finca tiene instalado aquí en la casa lo que es la red de energía y la red de gas para que lo tengan en cuenta, vayan observando lo que es la topografía la topografía de la finca que es ondulada, semiplana entonces aquí tenemos la vivienda, la finca vuelvo y digo es una finca ganadera 100% que utilidades le presta acá por ejemplo tenemos, contamos con dos corrales un corral que está al pasar, antes del pasar el río el caño grande y ahí se recepciona el ganado hay una hectárea y potreros ahí también para que ustedes puedan recepcionar el ganado y tenerlo ahí este es el segundo corral que se tiene es el segundo corral, son corrales en madera funcionales, son buena madera es de la antigua buena maderita, para que ustedes lo tengan en cuenta vea, observen ustedes, es una finca que no es unos rodaderos como de pronto dicen algunas personas, no es una finca que está previsada en su gran mayoría tiene 7 potreros, en total tenemos 7 potreros cercados con alambre de puda y todo el cuento esta finca está ubicada escasamente a unos ¿qué le digo yo? unos 18 minutos 15 minutos, exageremos, 20 minutos del casco urbano de un municipio que se llama Agua Azul esto es en el departamento de Casanare al oriente de Colombia exactamente está a 14 kilómetros 200 metros del casco urbano de Agua Azul también está aproximadamente a unos ¿qué le digo yo? unos 10 minuticos de la vía nacional que conecta Yopal con Villavicencio está exactamente 4 kilómetros hay 3 kilómetros en carretera destapada dentro vehículo hasta la finca como tal no hasta la casa no hasta la casa señores, mire hasta aquí dentro, donde hay una escuela aquí antes de pasar el caño, el río tenemos una hectárea de tierra que es donde hay uno de los corrales para que ustedes lo tengan en cuenta hasta ahí usted entra en su vehículo sin ningún problema y ahí pasas el río, el caño grande y llegas hasta la casa en el fondo observen lo que les decía la topografía observen ustedes los pastos para que ustedes lo tengan en cuenta es una finca realmente muy bonita y sobre todo la ubicación señores, la ubicación es excelente es un lugar tranquilo, seguro es aquí un clima ya más esto es tierras cálidas pero aquí como está hacia la parte del cerro tiende a ser más fresquito ¿cuánto vale? vale a 10 millones y medio por hectárea señores escritura al día tiene dos escrituras una por 116 y una por una hectárea para que ustedes lo tengan en cuenta señores entonces aquí tienen los que les gustan las fincas ganaderas ahí tienen el espacio 7 Potreros una finca ganadera con buenas aguas y demás señores muchas gracias a aquellas personas que en este momento miran el video lo comparten para que muchos más se enteren de la venta de la finca gracias a los que comentan el video gracias a los que dejan su buen me gusta y sobre todo suscríbase para que usted pueda seguir viendo más fincas en venta y si necesita publicar su finca me contacta el número en pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!